Yo solamente quiero bailar ¿Cómo andamos, Pati? ¿Cómo andamos, Nato? Acá muy felices de estar compartiendo con todos ustedes Un día muy caluroso, pero muy felices Muy felices en realidad Muchísima gente acá enfrente También ahí donde está la Basílica Y ya quiero tirar la primera bomba La primera noticia Esto es para Diego Diego, te fundieron la camioneta No, no, no Chau, Chescu Eso porque no vinieron En la motito Ya tuvimos que remolcar la camioneta No, le quiero agradecer Públicamente aquí a mi amiga Natu Si no era por Natu, no llegábamos Recalentamos Ahora es mecánica Exacto, paramos correctamente La gente tan solidaria pasaba Nos quería ayudar, de hecho Llegamos, Natu, gracias Toda una mecánica Yo llegué y una hora y media después Llegaron ellas Yo me bañé Mujeres de poca fe ¿Y tú? Yerba mate campesino ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde llegará? ¿Qué? ¿Verdad? Están bien Yo llegué tranquilo Fresquito ¿No? ¿Por qué tuviste miedito? Bueno, pero llegamos Llegamos Que es lo importante Buenas tardes Les mando un beso enorme a toda la gente Que se quedó Nos preguntó que tal estábamos Nos faltaba algo No nos faltó nada Y acá estamos Fresquito, ¿eh? Pues acá está fresquito Acá está, recordemos que Capupé está en altura O sea que está fresquito, sinceramente Bueno, no le vamos a mentir a la gente 33 grados Esto es el doble aquí, gente Yo sé de verdad Lo que tiene el paraguayo Al cumplir su promesa Al cumplir con la virgencita Porque hay que reconocer Muchísimo calor La gente está caminando a full Eso sí Le vimos muchísima gente viniendo Pati, esto tenemos que recomendar Porque le encontramos a gente Que venía desde Asunción Con bicicleta y demás Hay gente que se está descompensando Por el camino Está bien Tienen promesas Pero traigan agua Quédense Porque hay gente Voluntarios Que están también dando agua A la gente Justamente ahí vemos Un grupo que decíamos Y hay que cuidar Hay que cuidar Más allá de que la promesa Van a venir Lo van a cumplir Hay que cuidar la salud Aparte Aparte Natu, Pati Bueno, si quieren venir con criaturas Tiendan bien los horarios Que van a elegir también para salir Tienen que hacer una pequeña hoja de ruta Y venir sómodamente, Pitu Me parece que somos los mayores Los que hacemos las promesas Lo que venimos a agradecer Bueno, nuestros niños No tienen por qué Pobrecitos Pasar por todo lo que decían Los compañeros en piso Justamente El calor El peligro El mismo De la ruta La gente Poner a todo eso a una criatura Me parece que no Tener en cuenta también Que no es una carrera Pueden ir despacito Te puedes tomar tu tiempo Claro Por donde yo vine Bueno, que nosotros vinimos Que era por Areguá Por Patiño Por Pacaraí Estaba muy bien organizado Muy bien organizado La gente caminando Al costado De la ruta Como corresponde Y ya preparando también El operativo retorno Ya una parte Clausurada Como para que La gente pueda ir Volviendo tranquila A sus hogares Pero bueno Hoy tenemos cosas También aquí Ustedes se fueron Tenemos cosas Para regalar Compañeros Vamos a estar compartiendo Con todos Yo les quiero preguntar algo a ustedes Ya empiezo ¿Qué pasa? Por favor Por favor Ustedes No sé ustedes Yo sí Antes De entrar al aire Ustedes se fueron A rezarle Algo a la virgencita Yo me fui Llegamos Imagínate Casi no llegamos Porque yo no te vi Pero porque Vos estabas ahí sentado Voy a decir con quien Ni una de las dos Ni una de las dos Todavía no se fue a una visita Después se tienen que ir a visitar Yo voy a ir otra vez después Pero yo no fui Doble de este Es que espera Llegamos Nos bajamos Y ya estamos saliendo al aire Así que En la primera oportunidad Que tengamos Nato Obviamente vamos a entrar A disfrutar También Es cierto Yo también voy a ir Yo también voy a ir Tres veces ya con ustedes Otro también Tenemos nuestro enlace Estamos con Clara Acevedo La compañera Que se encuentra ¿Dónde? Hola Clara Kilómetro 48 Clara contigo Hola Clara Están rápidamente circulando Por esta zona Pati De hecho que Ya estamos entrando En ese horario permitido Y es donde la gente Empieza ya a peregrinar Con mayor tranquilidad Realmente hace mucho calor Aquí por ejemplo Te cuento que Hace momentos Nada más Tuvo que venir La SAP Y llevar uno de los tanques Que tenía aquí preparado Para los peregrinantes Colapsó prácticamente Cambio de vuelta No funcionó Tuvo que llevar Y bueno Esperemos que traiga otra vez Porque nos están dando abasto Con respecto al líquido vital Verdad Que es lo que más Se está utilizando Los feligreses Pasan Cargan sus termos Cambian también La hierba Aprovechan mucho Este tramo De cruzú peregrino Porque le queda todavía Un kilómetro Así que Por este lado Estamos un poco Flojo Digamos Con la SAP Bueno Espectacular Bueno Ojalá que logren Solucionar el problema Porque en realidad Agua es vital Porque a veces Uno toma gaseosa Pero la gaseosa No cumple de repente La función del agua Por ejemplo No hidrata Es cierto No hidrata Ese es el problema Bueno Por cualquier cosa También salir de la casa Ya Y comprar Prever No que nos pase Como El famoso Tereret también El popular Tereret Claro Exacto Bueno De hecho Que nosotros Vamos a compartir Un tereret Dentro de un ratito Y tenemos regalos Como les estábamos diciendo Hay muchos regalos Para toda la gente Que se está acercando aquí Vamos a tener Un juego de preguntas Pitu Me gusta Y yo tengo Para la gente Y también Que veo que se está Glomerando ya acá Tengo un juego De trabalenguas Podemos hacer la práctica Con ustedes Si quieren Después Dale Sin problema Y hay premio Está el termo De vive la tarde Es super lindo Yo voy a jugar Yo voy a jugar Hay un kit Parrillero De Fran También Mira lo que es Después tenemos También Premio de pechubón Como veo por ahí Buenísimo Tenemos también Premio de yerba Mate campesino Espectacular Es la yerba Que tienen que utilizar En el tereré Cuando vienen Caminando Hasta acá Del mismo tereré Que nos está preparando La gente de producción Muchas gracias Vamos a estar Tomando seguida Ay sí Por favor Con mucho hielo Y bueno Y hacemos la invitación A la gente Que es también De por acá De la zona Que venga acá Tenemos muchos premios Que nos está mirando Bueno Vengan para acá Para jugar con nosotros Es cierto Estamos al lado De la basílica Si quieren sacar fotos Con Pitu Por ejemplo Con Natu Por qué no Les esperamos Y si traen de paso Alguna meriendita No nos vamos a quejar Tampoco Es cierto Yo sé que quiero Una pantalla No sabés que estira Ahora en serio Chipa Más Butifarra Ay mamá querida Chipa Más Butifarra Hola hola Saludando acá Se puede mostrar Ya la cantidad De gente Que está teniendo Acá Yo les quiero hablar Con la gente De repente Quiero saber Si me pueden decir Un trabalenguas Que tengo Podemos Nosotros vamos a probar Vamos a probar Pero qué Vamos a llevar Un regalito Esto qué Al primero No esto no Bueno vamos Vamos a ir probando Vamos acercando Ahí está Se puede ver La gente que se está Arribando el escenario Voy a irme hacia allá Espera Bueno hasta acá No después Esperen Después no más Después no más O mejor ¿Saben qué? Vamos a preparar Al primer participante Para subirlo aquí Al escenario Que vengan acá Vamos a jugar con ellos Yo solamente quiero bailar No después no más No después no más No después no más No después no más O mejor Gracias.